Bueno, seguimos con nuestra transmisión ahora. Sonia, ¿estás conectada? ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá. A ver si se me escucha, si se me ve bien. Se te escucha perfecto y se te ve muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, la deben de conocer, ya es famosa. Es una de nuestras caras famosas de la Universidad Nacional de La Plata. Sonia Bota, ingeniera aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y bueno, ha sido una de, o es, mejor dicho, porque el proyecto obviamente sigue, una de las protagonistas en el equipo del proyecto SAOCOM. Sonia, es la primera vez que estás en este ciclo de charlas, pero ya hemos tenido una especie de entrevista en la cual hemos compartido en el momento en que transmitimos en directo el lanzamiento de SAOCOM. ¿Cómo estás, Sonia? Todo muy bien, todo bien. Trabajando en nuevos proyectos y siguiendo el desarrollo de SAOCOM. ¿Y cómo sigue el SAOCOM? ¿Cómo va? La verdad que muy bien. La verdad que yo vengo diciendo que si SAOCOM 1A fue un éxito, el 1B es del libro. La verdad que salió aún mejor que el 1A, que a veces es difícil de pensar. Y nada, ahora están haciendo algunos ensayos que todavía corresponden para terminar de dejarlo 100% operativo, pero ya está en camino a quedar operativo como el 1A. Ajá. O sea que todo sigue tal cual, o mejor de lo que se lo habían propuesto, digamos. Totalmente, sí. Por suerte, sí. Me alegro mucho. Bueno, vamos a presentar a Sonia de una manera formal, le diciendo un mini, 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 se ve de ella. Es, como dijimos, ingeniera aeronáutica, de la Universidad Nacional de La Plata y Magister en Sistemas de Exploración Espacial de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Con sus estudios de maestría, además de la Universidad de Leicester, pasó tiempo investigando en el Politécnico de Torino, en Italia, y en Isaé Zupaero. Después me dirás cómo se pronuncia, Sonia. No tengo idea. No tengo idea, siempre lo pronuncié mal. En Toulouse, Francia. En Argentina, trabaja en el GEMA de la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de La Plata, y estuve involucrada en las misiones SAOCOM-1A y 1B de la CONAE como ingeniera de control térmico. Además, para la misión SAOCOM-1B, fue parte del personal de soporte de ingeniería para la campaña de lanzamiento. Actualmente, es la ingeniera en sistemas y coordinadora del proyecto Satélite Universitario, encabezado por el Centro Tecnológico Aeroespacial, el CTA de la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de desarrollar el primer satélite propio de la Universidad Nacional de La Plata. Cosa que te vamos a preguntar, y que no te pregunté en la entrevista, o sea, me concentré en lo del SAOCOM, y lo reconozco, me olvidé de preguntarte por el satélite tecnológico universitario. Supongo que hoy nos vas a contar, al menos, parte, ¿no?, de eso. Sí, te iba a decir que igualmente cuando me hiciste la entrevista estaba súper, súper en pañales, o sea, que no tenía demasiado que contar, ahora por ahí tengo un poquito más. Bueno, está bien, me alegro entonces que yo me haya olvidado. ¿Cómo es que te acercaste a la ingeniería aeronáutica? ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esa carrera? Bueno, a mí la parte espacial siempre me interesó desde muy chica. Primero quise ser astrónoma, y después fue como, no sé, no me terminó de convencer el tema de que sea tan, quizás, teórico, o quizás, trabajar con datos. Me gustaban más los fierros, ¿no? Me gustaba más el tema de construir cosas. Y entre una cosa y la otra, medio de casualidad, terminé llegando a un contacto que teníamos en la CONAE, y yo le decía que yo quería hacer ingeniería aeroespacial o ingeniería espacial, y bueno, acá en la Argentina no existía, entonces me dijo que lo más cercano que teníamos, y él me lo recomendaba, era estudiar ingeniería aeronáutica en La Plata, que tenía mucha conexión con la industria espacial, y bueno, nada, le hice caso, la verdad que fue la mejor decisión que podría haber tomado porque lo disfruté siempre, y nada, así llegué a la ingeniería aeronáutica, medio de casualidad. Ajá, vos no sos de La Plata, sos vecina de la ciudad. Sí, soy de Ranelag, estoy ahí un par de kilómetros. O sea que eso también debe haber influenciado, por un lado, digamos, no trasladarte cientos de kilómetros a otra universidad, otro cambio de vida, digamos, pero también, digamos, me imagino un sacrificio con el hecho de trasladarte varios kilómetros todos los días. Sí, sí, encima, al principio, los primeros dos años, siempre en tren, así que, con todos los temas que tiene el tren, de un día tardás una hora y media, al otro día tardás tres horas, porque te cancelan algo, y después tuve la suerte de poder empezar a viajar en auto, así que, no me puedo quejar demasiado, fueron un par de años nomás de sufrir el transporte público, pero valió la pena, valió la pena, y nada, es como que, creo que también es parte de valorar lo que haces. Seguro, seguro. ¿Y cómo fue la experiencia de ir a estudiar al Reino Unido? Encima, hiciste una maestría, y vos me contaste, fue la mejor, lo cuento porque si no capaz vos no lo contás, pero fue la mejor de tu corte. Sí, la verdad que fue una experiencia impresionante, yo siempre digo que, cualquiera, al que pueda ir a estudiar afuera, se lo recomiendo, no necesariamente para quedarse afuera, pero es una experiencia única, de formación personal, profesional, de ver cómo hacen las cosas en otro lugar, porque eso también te hace crecer muchísimo, y te hace, nada, ver qué es lo que uno podría cambiar, o qué es lo que uno tiene de positivo para continuar mejorando, así que es una experiencia muy enriquecedora, y bueno, al Reino Unido llegué, medio que, un poco como todo que vengo diciendo, medio de casualidad, porque yo quería ir a un lugar donde el idioma no fuese un problema, entonces para mí era el inglés, porque bueno, España no tiene demasiados programas de ingeniería espacial, entonces no lo había considerado, y bueno, entonces dije, Canadá, Estados Unidos, o el Reino Unido. Y Canadá y Estados Unidos tienen programas más largos de maestría, son entre dos y tres años, en cambio el Reino Unido tiene de un año, entonces medio ahí en una cuestión logística, en una cuestión de decir, no sé si me quiero dedicar tres años a estudiar algo, entonces por las dudas no me meto en eso, porque no estaba segura de si me iba a gustar o no, entonces por las dudas quise ir al programa corto, y bueno, me inscribí en el Reino Unido, ahí tenés que aplicar, y te tienen que aceptar, y cuando me aceptaron, apliqué algunas becas, me dieron dos becas parciales, que se sumaron y terminaron, a ver, permitiéndome poder estudiar afuera, porque me había mandado sin saber cómo lo iba a terminar pagando, era como bueno, veré qué sale, veré qué sale, porque te tenés que inscribir primero antes de poder pedir becas, entonces. Claro, claro, qué experiencia. Bueno, vamos a presentar tu charla, vamos a mencionar el título, la charla se llama ¿Cómo se desarrolla un satélite? Desde una idea brillante hasta tener un satélite orbitando la Tierra, pasan miles de horas de trabajo de profesionales de todas las especialidades. ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿Quiénes participan? ¿Qué tipos de satélites hay? ¿Qué hay que tener en cuenta para sobrevivir en órbita? Esta charla explora todo el camino que recorre un satélite, desde el papel hasta el espacio. Bueno, en particular tema que me apasiona, me interesa mucho, así que, nada, quedamos atentos a lo que nos cuentes, podés compartir pantalla cuando gustes. A ver, bien, ¿se ve? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, no sé si ya arranco, ¿te parece bien? Sí, sí, cómo no. Bueno. Arranquemos nomás. Bueno, perfecto. Bueno, sí, como vos decías, la idea es presentar un poco cuál es el camino, cuál es la lógica de pensamiento que tenemos cuando desarrollamos un satélite, por qué se hace un satélite, nada, cuáles son las aplicaciones, y un poco el detrás de escena que quizás si no estás metido en el tema no se ve. Entonces, primero que nada quiero empezar con la introducción de qué es lo que hacen y dónde están los satélites, porque creo que es algo que hay mucha gente que con mucha razón le cuesta visualizar, porque se ven como objetos tan lejanos a todos, así que bueno, voy a empezar por ahí, y voy a empezar con qué hacen los satélites. Esto es un resumen extremadamente corto, los satélites hay de todas las formas, todos los colores y para todos los gustos, pero creo que los más conocidos son los satélites de ciencia. Los satélites de observación terrestre que se utilizan para medir propiedades de la Tierra, propiedades de los océanos, propiedades urbanísticas, un montón de aplicaciones que a veces ni siquiera uno se imagina. Después, bueno, de meteorología, que son satélites que se especializan en dar constante información acerca del clima en todo el planeta. astronomía, que apuntan hacia el otro lado, digamos, apuntan hacia las estrellas, hacia nuestro universo. Biología, que es una rama que quizás no se explora demasiado cuando se habla de los satélites, pero son satélites que llevan cargas biológicas y por ende estudian cómo se comporta la vida en el espacio, cómo se comporta la gravedad cero, cómo se comporta ante la radiación, muy interesante la investigación y ayudan muchísimo al desarrollo del conocimiento de la biología acá en la Tierra también. Después brindan servicios, como son las comunicaciones y las navegaciones, la navegación, perdón. Yo creo que este es uno de los ramos más conocidos, con el GPS, no sé qué haríamos hoy en día sin la navegación satelital, y las comunicaciones que cada vez son más comunes, cada vez es más común la comunicación satelital por teléfono. Y después, bueno, por supuesto, defensa de inteligencia son satélites militares que de los que hay mucho no se sabe porque son todos secretos. Sabemos que están orbitando, sabemos que se lanzaron, pero no sabemos qué es lo que hacen. Y bueno, quiero resumir un poquito los satélites científicos que tuvo la Argentina, que tiene la Argentina en órbita en este momento también. El primero fue el SAC-B, en el 1996. Fue un satélite de astrofísica que lamentablemente nunca se desprendió del lanzador, así que, si bien el satélite funcionó perfectamente, solamente duró un par de horas en órbita hasta que reentró en la Tierra. Y, no sé si, por suerte o por desgracia, por ese fallo, se pudo lanzar el SAC-A, que es un satélite que se había construido simplemente como demostración tecnológica, un demostrador, no se pensaba llevar al espacio, pero bueno, se pudo obtener otro lanzamiento a través del SAC-B, del fallo del SAC-B, y se lanzó en el 1998 en uno de los transportadores espaciales. Después, dos años después, se lanza el SAC-C, que fue el primer satélite de observación terrestre que tuvo la Argentina, que midió todo tipo de parámetros, desde los océanos, propiedades del suelo terrestre, un montón de propiedades de la atmósfera, y bueno, duró toda su vida útil en el espacio. Y después, ya viene SAC-D, que creo que es uno ya de los más conocidos que tenemos en la Argentina, que salió de operaciones en el 2015, y se dedicó a medir la salinidad del suelo, y a probar un montón de instrumentos que fueron muy innovadores en su momento cuando se lanzó. Y por último, los SOCOM 1A y 1B, que ya son los últimos dos que se lanzaron, 2018-2020, es una constelación de observación terrestre para la medición de humedad del suelo, y sirven para todo tipo de aplicaciones, desde la más evidente, que es agricultura y administración de suelos, hasta quizás aplicaciones un poco menos obvias, como la gestión de emergencias, como son los incendios que hoy son tan relevantes como en Córdoba, y en varias partes de la Argentina, después inundaciones, aludes, y todo tipo de catástrofes naturales vinculadas a la humedad o a las sequías del suelo. Así que, bueno, estos son los satélites que tenemos hoy en día de la Argentina, hay más, hay más, no los incluí como el ARSAT o como los satélites, los pequeños satélites de radioaficionados y de la Universidad del Comahue, porque quería centrarme en los satélites grandes que tuvimos, los satélites más predominantes del área científica. después quiero hacer una distinción, le voy a dedicar un par de minutitos a hablar acerca de lo que se define espacio y lo que se define órbita, porque muchas veces decimos fue al espacio, pero nosotros como ingenieros satelitales lo que queremos hacer es llegar a órbita. Entonces, ¿cómo se llega al espacio? hay varias definiciones de espacio exterior. Por un lado tenemos la línea de Kármán, que es la definición internacional, son 100 kilómetros y es básicamente una línea que dice acá es donde la atmósfera pasa a ser menos predominante. Y por otro lado tenemos la definición de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que es aproximadamente 80 kilómetros, son 60 millas. Hay todo un conflicto alrededor de esto, hay gente que es considerada astronauta por los Estados Unidos y gente que después no es considerada astronauta de forma internacional porque cruzó esta línea de 80 kilómetros y no la de 100 kilómetros. Pero bueno, lo que nos da la conclusión es que es una definición arbitraria y es básicamente una altitud de vuelo. Si uno tirase una pelota muy fuerte hacia arriba podría llegar al espacio sin problemas. Es decir, no hay demasiada dificultad en llegar al espacio si uno tiene la suficiente potencia. Ahora, permanecer en el espacio, es decir, entrar en órbita es otra cosa. Por un lado se requieren aproximadamente 30 veces más energía para llegar a órbita que para llegar al espacio. Esto se debe a que orbitar es un tipo de movimiento donde estamos constantemente en caída libre. es básicamente un movimiento donde nos movemos tan rápido que estamos cayendo siempre en la Tierra y siempre la estamos esquivando. Entonces, está la Tierra y uno va tan rápido que siempre la esquiva y siempre la esquiva y siempre la esquiva y por eso orbitamos la Tierra. Aproximadamente, ah, bueno, me olvidé iba a comentar que por eso, porque estamos en constante caída libre, los astronautas en la Estación Espacial Internacional experimentan microgravedad. No es porque la gravedad deje de actuar a esa distancia, es simplemente porque están siempre en caída libre y siempre errándole a la Tierra. Aproximadamente se requieren unos 7 kilómetros por segundo de velocidad horizontal para entrar en órbita. Eso es una órbita baja. Es un desafío interesante, por eso hay tan pocos lanzadores que lograron llegar a órbita y se ve que hay tantos lanzadores nuevos que quizás en las primeras pruebas fallan, porque no es fácil llegar a órbita. Entonces, quiero darles un pantallazo de dónde están las órbitas, porque a veces parece más lejano de lo que es. Por ejemplo, ahí se ve de abajo hacia arriba la altura típica de un globo meteorológico, 40 kilómetros, después los 80 kilómetros de las alas de astronauta que define la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ahí sobrepasó esa marca, el Spaceship 2 de Virgin Orbit, que por eso los astronautas que volaron, o sea, los pilotos que volaron en esa nave fueron considerados astronautas por los Estados Unidos, pero no de forma internacional. después la línea de Kármán, después un cohete de zona típico que va al espacio, pero vuelve porque es suborbital, es decir, nunca llega a órbita, así como sube y vuelve a caer. Un poco más arriba, 400 kilómetros, está la Estación Espacial Internacional, casi a la misma distancia que Buenos Aires está de Mar del Plata, y en 500 kilómetros tenemos los satélites de órbitas bajas promedio, y ahora sí, mucho, mucho, mucho más lejos, aproximadamente tan lejos como tres veces el diámetro de la Tierra están los satélites geoestacionarios, es decir, entre los satélites geoestacionarios, como es ARSAT-1 y como es ARSAT-2, podríamos poner tres tierras, tres planetas tierras, están muy lejos, y ahora les voy a contar un poquito más sobre eso. Entonces, para cerrar esta parte les quiero contar sobre cuáles son los tipos de órbitas terrestres, acá se ve un poquito mejor en la órbita geoestacionaria a lo lejos que está de nosotros, y bueno, empiezo por Leo, que es la celeste en el gráfico, son órbitas que tienen una altitud menor a 2000 kilómetros, la mayoría de los satélites se encuentran en este tipo de órbitas, porque permiten ver a la Tierra muchas veces durante el día, es decir, orbitan aproximadamente 16 veces al día la Tierra. Después, las órbitas heliosincrónicas, que es un tipo de órbita Leo, un tipo de órbita baja, que está diseñada para pasar siempre a la misma hora por el ecuador, es decir, siempre sube, pasa por la línea del ecuador terrestre siempre a la misma hora. Eso es ideal para la observación terrestre, porque no hay variación de luz. Imagínense que si ustedes quieren poner una cámara en un satélite, no está bueno que tenga que estar haciendo foco o teniendo que cambiar las propiedades de la adquisición porque tiene distinta luz, porque de repente pasó y son las 6 de la tarde o pasó y son las 12 del mediodía. Entonces, siempre pasa a la misma hora. Saocom 1A y 1B tienen este tipo de órbita a 600 kilómetros de altitud y más o menos pasan por el ecuador siempre a las 6, 7 de la mañana. Después tenemos la órbita circular intermedia que es una órbita un poco particular donde no hay demasiados satélites pero están los satélites de navegación. Es decir, todas las consideraciones como GPS que es de los Estados Unidos, Galileo que es de la Unión Europea, GLONASS que es de Rusia y otras más, por ejemplo la de China que no recuerdo el nombre, están todas en órbitas circulares intermedias. ahí lo que les permite es ver a la Tierra completa dos veces al día. Y la órbita geoestacionaria es una órbita que está diseñada para seguir la rotación terrestre. Son ecuatoriales lo que significa que siempre están sobre el ecuador de la Tierra, son muy útiles para comunicaciones y meteorología porque siempre ven el mismo punto, como siguen a la rotación de la Tierra, siempre siguen al mismo punto debajo de ellos. Entonces, si uno estuviese parado sobre el ecuador, le parecería que los satélites no se mueven. El ARSAP 1 y 2 tienen este tipo de órbita y más o menos se encuentran sobre Colombia y Ecuador, porque están sobre el ecuador, sobre Colombia y Ecuador respectivamente. Y estas son solamente algunas de las que existen, se las quería mencionar para que más adelante cuando sigamos hablando sepan más o menos de qué hablo cuando hablo de órbitas Leo, que son órbitas bajas, u órbitas Geo, que son geostacionarias. Entonces, ahora sí, pasamos a cómo se diseña un satélite. Son siete pasos, si son simples o no, es medio una decisión de, digamos, depende de cómo se diseñe, pero bueno, todo comienza con un concepto, todo comienza con una brillante idea, como decía en el resumen de la charla. Esta es la etapa más científica de todas, porque se empieza de una problemática que se cree que puede ser solucionada con una misión espacial, con una misión de satélite, y se empiezan a estudiar técnicas, misiones existentes, qué es lo que se puede hacer, y si vale la pena se propone la misión. Esta es una etapa que puede durar años, y años y años, porque es parte del trabajo de los investigadores que pueden llegar a involucrarse en estos temas. No es algo que de repente una agencia espacial dice, queremos que surja una idea de una misión, y manda a gente a trabajar, y quiero que lo hagas en un año. Es algo, un proceso contiguo. Acá es donde nacen las misiones que se van proponiendo. Después, si funciona, si dicen, vale la pena, se pasa a la arquitectura del sistema. ¿Qué es la arquitectura? Básicamente, se estudia si la misión es técnicamente y económicamente viable, y se definen algunos puntos muy generales de la misión. Por ejemplo, qué alternativas tenemos en cuanto a los componentes, a los sistemas, a las formas de hacer la misión, a la forma de operar, un montón de, se empiezan a definir un montón de alternativas para después poder decidir cuál es la mejor. ¿Qué operaciones haría el satélite? Porque no es lo mismo hacer las cosas de una manera que de otra. Por ejemplo, no es lo mismo decir, voy a tomar una medición continua de una hora, que decir, voy a tomar cuatro mediciones separadas de 15 minutos. Después, ¿en qué órbitas podría estar? Porque como vieron en la diapositiva anterior, cada órbita es muy muy distinta, lo que va a dar un ambiente muy distinto para el satélite, y hay que tenerlo en cuenta para las siguientes etapas de diseño. Y al final de esta etapa el satélite ya empieza a tomar forma, pero, todavía no hay nada construido. O sea, la expectativa suele ser tener algo así, donde tenés todo definido, y la realidad es algo más así, una planilla de Excel, que de hecho, esto es parte de lo que estamos desarrollando para el satélite universitario, así que es una de las planillas de Excel reales que estamos usando. O sea, es un diseño muy básico, simplemente para ver cuáles son los posibles componentes que podría tener el satélite. Por eso se le denomina arquitectura, es simplemente el esqueleto del satélite. Una vez que se completa la arquitectura del sistema, una vez que se tienen opciones que pueden funcionar, que se tiene más o menos definido por dónde quieren ir las operaciones del satélite, se pasa al diseño preliminar. El diseño preliminar es donde se empieza a definir el diseño del satélite. Ahora, el diseño todavía puede cambiar, es decir, simplemente se están probando opciones. No hay nada definido y no hay nada del satélite construido. Sí se pueden empezar a ensayar algunos componentes, eso se puede hacer en caso de que sean componentes muy novedosos, o que se quiera probar que pueden llegar a cumplir la función que se les está asignando. Pero, ahora sí ya tenemos un modelo de satélite, pero no se entusiasmen demasiado porque se ve algo así, algo básico, pero que ya empieza a tomar forma, que ya empieza a tener más detalle, por ejemplo, como estos dos renders que tenemos acá, donde ya se empieza a ver alguna que otra textura porque sabemos los materiales, empezamos a ver la forma genérica, ya se puede empezar a vislumbrar cómo va a ser el satélite final. Igualmente, si uno ve, por ejemplo, el render que se hizo de SaoCom en el momento en el que estaba en diseño preliminar y lo ve terminado, van a poder encontrar un montón de diferencias, eso pasa muchísimo, porque después del diseño preliminar viene el diseño detallado. Ahora, en el diseño detallado es donde sí va a ser el diseño final del satélite. Cuando, a ver, igual se supone, por supuesto, después la realidad es distinta, y después, en las siguientes etapas, más que nada en los ensayos, siempre hay algo que pasa y hay algo que hay que cambiar, pero bueno, en un mundo ideal, el diseño que se termina en la fase C es el diseño que daría, es el diseño final. Ahora, con este diseño el satélite tiene que estar listo para ser fabricado en su totalidad, tiene que estar hasta el último tornillo determinado. todo para poder integrar y mandar a fabricar y ya poder empezar a ensayar. En esta etapa se hacen simulaciones de todas las condiciones que va a tener que sobrevivir el satélite. Por ejemplo, térmico, estructural, un montón de cuestiones que quizás uno hasta ni se imagina, porque tiene que sobrevivir desde el traslado al lanzamiento, que es un viaje, hasta el fin de vida en órbita, durante todas sus operaciones e incluso después, como ahora vamos a ver en un segundito. Ahora sí, tenemos un modelo así. Ahora ya podemos empezar a ver los componentes detalladamente, ya podemos empezar a definir el satélite en su totalidad porque ya está listo para ser construido. Por ejemplo, este es otro modelo detallado que uno puede encontrar. Entonces, una vez que ya está el diseño detallado, se pasa a la siguiente etapa que es la fabricación y ensayos. Acá es donde el satélite ya está diseñado, se termina de fabricar y hay que empezar a ensayarlo. Porque una vez fabricado todavía no está listo para el espacio. Todo tiene que funcionar correctamente, uno esperaría eso. Y por ejemplo, algunos ensayos que se hacen, tenemos ensayos mecánicos que simulan las vibraciones del lanzamiento, térmicos que simulan las condiciones extremas del espacio, comunicaciones que ensayan las antenas, porque el espacio es un ambiente bastante extremo como se puede imaginar. y por supuesto el software que no hace mucho hubo todo un revuelo con el tema del software de la cápsula de Boeing, la cápsula que está compitiendo, llamémoslo, con la cápsula Dragon de SpaceX para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, donde les falló una parte del software porque nunca se ensayó de forma completa. Ahora, ¿cómo se llegó a ese punto? Lo dejo a criterio de ustedes, no voy a ponerme a discutir, pero es necesario ensayar hasta el software del satélite, porque todo tiene que estar funcionando. Por ejemplo, algunos ejemplos de ensayos con SadoCom, les muestro, acá tenemos el plegado y desplegado de la antena, que lo que ensayaba es el sistema mecánico, las bisagras que abría en el satélite para asegurarse de que todo funcionase correctamente, que lo hizo, por suerte, así que tanto en el 1A como en el 1B, así que los ensayos valieron la pena. Después, el ensayo térmico, en uno de estos yo participé para el 1A, es un ensayo bastante intenso, y es una cámara gigante, acá no se llega a apreciar, bueno, adentro tenemos una personita parada junto a una escalera, así que ahí pueden empezar a ver quizás un poco la dimensión de estas cámaras gigantes, que lo que hacen es simular las condiciones del espacio en cuanto a las temperaturas, al vacío, son cámaras muy muy poderosas, y, por último, el ensayo de la antena SAR, que lo que hizo fue ensayar que la antena estuviese funcionando correctamente, la antena SAR fue el instrumento principal, es el instrumento principal de tanto SAOCOM 1A y uno B y había que ensayar que todo funcionara como venía diciendo. Entonces, ya está fabricado, ya está ensayado, ya está listo y llega el momento que todos esperamos que es el lanzamiento. Es, sin dudas, el momento clave, el momento que todo el mundo quiere ver y es un hito para la misión, por supuesto, porque ahora tu misión está en el espacio. Esperemos que esté en órbita también, no solamente en el espacio, pero ahí el trabajo no se termina. Una vez que el satélite está en órbita, hay que probar que todo siga funcionando como se esperaba. Es decir, nosotros le llamamos que esté todo nominal, que esté todo funcionando correctamente. Y ahí, ahí sí ya podemos festejar. Cuando fue el lanzamiento del SAOCOM 1B, esta es la foto del lanzamiento, nosotros estuvimos ensayando varias semanas antes para practicar las operaciones que había que hacer durante el lanzamiento y luego del lanzamiento incluyendo los ensayos en órbita. Esa soy yo, ahí atrás en la segunda fila, y fueron semanas bastante intensas y el día del lanzamiento fue bastante intenso también, no puse la foto, pero la pueden encontrar por las redes y teníamos una cara de macrados porque la verdad que fueron unos días, fue un día largo. Pero por suerte muy exitoso. Entonces, ya se lanzó, ya está en órbita, está todo funcionando perfectamente, solo resta operarlo, solamente resta que haga su misión. Creo que esta es la parte que más esperan todos los científicos porque es donde realmente el satélite pasa a ser lo que está diseñado para hacer y empieza a arrojar los resultados. Entonces, las operaciones son un trabajo en equipo entre científicos e ingenieros como todo, ¿no? Como todo en el diseño de un satélite y, por ejemplo, para poner una demostración de cómo se dividirían los equipos, los científicos planifican las operaciones según sea más conveniente porque ellos son los que saben qué resultados son útiles. Entonces, son los que dicen, bueno, queremos tomar tales mediciones a tal hora, tales mediciones con tal inclinación, y son los que van planificando la misión una vez que ya está en órbita. Antes de órbita también la planifican porque es necesario para saber cuáles son las exigencias del satélite, pero una vez que está operativo también se va modificando y planificando. Y los ingenieros se encargan de comunicarse con el satélite y asegurarse que todo esté en condiciones. No simplemente le mandan los comandos que los científicos quieren que haga, le mandan las instrucciones para que el satélite se mueva de alguna manera o de otra, sino que también hay que asegurarse de que el satélite esté funcionando correctamente durante toda su vida útil. Básicamente le estamos haciendo mantenimiento. Y todo esto se hace de estaciones terrenas. Por ejemplo, la de CONAE esta es el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba y esta es la estación terrenada de Arsat en Benavides. Son estaciones terrenas muy grandes. Hace poco la de CONAE estuvo amenazada por el fuego, por suerte no se dañó nada y pudieron contenerlo a tiempo, pero se sufrió, se sufrió bastante. Así que, bueno, por suerte todo sigue funcionando correctamente. Y bueno, una vez que el satélite operó, siguió su vida útil, hizo lo que tenía que hacer, esperemos que durante el tiempo que tenía que hacer, llega el fin de vida. Ahora, el fin de vida es algo que no se suele hablar mucho, no se le da tanta importancia como al diseño de los satélites, como a qué componentes tienen, qué órbitas siguen, pero es importante hablar sobre esto, porque si no, empezamos a generar basura espacial, y empezamos a contaminar el espacio. Entonces, una vez que te dejó de funcionar, ¿qué pasa? Hasta hace algunos años quedaba 100% a discreción de los diseñadores, y algunos años me refiero, quizás hace 15 años más o menos, quedaba a discreción de los diseñadores, y bueno, si se podía, se desorbitaba, si no se podía, quedaba ahí. Ahora, se está empezando a regular mucho más, ya hace muchos años, antes incluso de lo que yo decía, más o menos desde el 2001, hay estándares de prácticas, de buenas prácticas, digamos, acerca de la vida post-misión de los satélites. Y en general, se pide que el satélite tiene que quedar en una órbita que asegure en órbitas bajas que en menos de 25 años, luego de terminar la misión, va a desorbitar, va a volver a entrar a la Tierra y se va a desintegrar. Esto lo que asegura es que el satélite solamente contamina durante 25 años hasta que reingresa a la Tierra y cuando reingresa se desintegra. Y en órbitas geoestacionarias, que es mucho más difícil por lo alejado que están, que reingresen, sería un muchísimo consumo de combustible, lo que se hace es que las alejan de las órbitas geoestacionarias al menos por 100 años, es decir, tienen que estar aproximadamente a unos 300 kilómetros de distancia por al menos 100 años. Entonces, llegamos hasta acá y ¿por qué tanto diseño? O sea, ¿por qué se tarda tanto tiempo en hacer los satélites? ¿Por qué son tan costosos también? Y bueno, yo decía que llegar a órbita es difícil, pero sobrevivir en órbita es más difícil todavía. por ejemplo, el ambiente térmico es extremo, cuando un satélite está en eclipse, se tienen temperaturas de aproximadamente menos 200 grados centígrados, si es que está cerca de la Tierra, porque la Tierra como el que le da calorcito, recordemos que el cero absoluto es menos 273, si no digo mal, y se considera que el espacio profundo está a una temperatura de 4 Kelvin, eso por lo menos en los cálculos térmicos ingenieriles, espero que nadie me mate si eso no es lo que consideran los astrónomos o los astrofísicos, nosotros consideramos que el espacio profundo está a 4 Kelvin, pero con el calor que le brinda la Tierra se alcanzan unas temperaturas de menos 200 grados. Cuando se expone al Sol, la temperatura sube de repente, y sube hasta quizás 200 grados centígrados si no está regulado. Entonces, en ese cambio de temperatura puede haber daños estructurales, daños de electrónica, sin ni siquiera hablar de que la electrónica suele estar, suele tener temperaturas de operación de entre quizás menos 10, menos 20 grados a 30, 40 grados centígrados, entonces estos rangos están muy por fuera de la temperatura que puede aguantar la electrónica. Entonces, se debe proteger al satélite, y ese es el trabajo de los ingenieros térmicos. Después, por otro lado, el vacío, el oxígeno atómico y la luz ultravioleta que tenemos en el espacio degradan los materiales. Eso afecta a todas las partes del satélite, pero principalmente a la parte térmica, que tiene que tenerlo en cuenta, y también es muy peligroso para los componentes ópticos, que cuando los materiales externos se degradan, pueden pegarse en las ópticas, en las lentes de los telescopios o de las cámaras, y podrías arruinar toda una misión simplemente porque quizás elegiste el material incorrecto. Después, por otro lado, está la radiación solar y la de Van Allen, que son los anillos de radiación que hay alrededor de la Tierra, y generan problemas en la electrónica. Problemas permanentes y no, es decir, hay problemas que son permanentes donde la electrónica directamente se quema, y hay problemas donde quizás simplemente perdés información por única vez, pero perder información desde el espacio no es un momento agradable. Y todo esto sin contar que no hay segundas oportunidades. Es decir, cuando el Hubble se lanzó, que el telescopio espacial Hubble se lanzó, que el espejo no estaba calibrado de forma correcta, no estaba terminado de forma correcta, y se dieron cuenta cuando recién estaba en el espacio, tuvieron mucha suerte de que tenían el transbordador espacial para mandar a alguien a que lo arreglase, es decir, le mandaron el servicio técnico. En general, para los satélites, yo diría que casi siempre hubo algún que otro caso de algún satélite que fue atendido por un servicio técnico, por así decirlo, pero en general no hay segundas oportunidades. Si se lanza y no funciona, no funciona. Y es mucha plata y es mucho diseño para tirar a la basura. Entonces, también hay que tener en cuenta que todos los sistemas esenciales se diseñan con redundancia y preparados para tolerar fallas. a lo que nos referimos con esto es que siempre el sistema tiene una segunda oportunidad para tolerar fallas. Es decir, una segunda si falló, por ejemplo, el sistema de control de actitud en una parte, el sistema de control de actitud tiene otros sistemas para poder seguir funcionando. y todo se diseña con muchísimos márgenes y con muchísimo cuidado para que todo funcione a pesar de que algunas partecitas fallen. Entonces, siempre hay una forma de rescatar el satélite y todo eso insume muchísimo tiempo de diseño y muchísimo trabajo. Y no quería dejar de hablar de quiénes trabajan en satélites porque es una pregunta que me hacen mucho y es muy fácil ver ciertos roles técnicos como son los ingenieros de todo tipo porque no hace falta ser ingeniero aeroespacial para trabajar en satélites o en la industria espacial. De hecho, yo siempre digo que en realidad tienen más chances de trabajar en la industria espacial los electrónicos y los informáticos porque tienen un área de trabajo mucho más amplia que nosotros que quizás si sos ingeniero aeroespacial estás súper especializado y hay solamente un par de puestos para nosotros entonces hay ingenieros de todo tipo científicos tanto en la parte de la misión en sí como para el desarrollo tecnológico técnicos que se encargan de todo lo que es el armado del satélite la integración del satélite las pruebas muchos de los procedimientos del satélite están hechos por técnicos control de calidad que no puede fallar en general siempre vemos ingenieros con muchísima experiencia ingenieros industriales ingenieros mecánicos que se dedican a la parte de control de calidad pero con todo esto nos estamos acteando muchos otros roles que quizás no son tan evidentes y que siempre digo no hace falta ser ingeniero o científico para trabajar en la industria espacial por un lado algo que a mí siempre me gusta destacar y creo que no se le da suficiente importancia es la comunicación y divulgación científica es importante que la gente sepa por qué hacemos satélites para qué sirven qué es lo que nos benefician a nosotros para qué queremos gastar plata en mandar cosas al espacio y eso es un trabajo que hay muchísima gente que lo hace de maravilla como es Diego y la verdad es que necesitamos mucha más gente haciéndolo para que todo el mundo se entere de qué es lo que estamos haciendo desde la industria espacial después yendo más a la parte de vuelta del trabajo en sí del satélite tenemos abogados en el área de patentes porque estas son áreas de mucha innovación tecnológica y por ende hay muchos desarrollos patentados y se necesita gente que lo sepa hacer nosotros yo si tuviese que hacer una patente no sé cómo hacerla después tenemos gente en finanzas y administración de presupuesto de nuevo gente que sepa realmente lo que lo que está haciendo no simplemente que un ingeniero se ponga a hacerlo para algo hay gente que estudia para este tipo de trabajo después uno que quizás también pasa desapercibido es todo el sistema de compras y suministros hay gente que tiene que haber gente dedicada a esto porque es algo que insume muchísimo tiempo y muchísimo trabajo y es esencial y por último sin irnos demasiado de todo esto el manejo de recursos humanos también también es esencial para que cualquier equipo funcione bien y siga creciendo entonces tenemos gente de todas las áreas y todas las disciplinas trabajando en satélites y no solamente ingenieros y científicos así que si hay alguien que está viendo que quizás no es ingeniero o no científico y dice yo quisiera trabajar en esto quizás lo puedas lo pueda hacer entonces quería cerrar la charla hablando un poquito de satélites y astronomía porque es el día de la astronomía argentina mañana entonces quería contarles un poco acerca de la zona de colaboración por supuesto no hay nada más lindo que ver los resultados de los observatorios espaciales que tenemos operacionales estos observatorios muchos orbitan la Tierra así que son técnicamente satélites así que los voy a incluir porque quería hablar de ellos y aprovechan la ausencia de la atmósfera para mejorar sus mediciones para tener menos ruido para poder ampliar el espectro que pueden medir generan muchas mediciones que no son posibles de lograr desde la Tierra incluso algunos siguen algunas órbitas que les permiten cubrir el cielo de una manera que no sería posible desde la Tierra y por ejemplo hoy operativos en órbita terrestre tenemos el Hubble que es creo el más icónico de todos es el más reconocido nos ha dado imágenes impresionantes es un telescopio de luz visible infrarrojo cercano y ultravioleta que bueno viene estando en órbita desde hace 30 años sí 30 años 1990 y se espera que pueda funcionar durante muchos años más así que esperemos que siga siendo así después tenemos el XMM Newton que quizás no es tan conocido fue lanzado por la agencia espacial europea en 1999 así que le pisa los talones al Hubble en edad es un telescopio muy distinto al Hubble lo hace en los espectros de rayos X y luz visible y ultravioleta y fue muy importante y sigue siendo muy importante en la investigación de agujeros negros por ejemplo descubrió el ritmo al que giran los agujeros negros junto con otro telescopio que también realizó mediciones en simultáneo y después uno que a mí me fascina personalmente el TESS es un telescopio que se lanzó hace muy poquito desde los Estados Unidos en el 2018 y es un telescopio que está especializado en la detección de exoplanetas no quise ponerlo acá porque no quise poner la órbita porque no quería extenderme demasiado pero si tienen tiempo busquen la órbita que describe este satélite porque es muy alocado básicamente se acerca muchísimo muchísimo a la Tierra y después se va tan lejos que va más allá de la Luna y eso lo que le permite es observar todo el campo toda la esfera celeste alrededor nuestro y poder detectar exoplanetas por todos lados y por supuesto eso era lo positivo pero también quiero hacer un comentario acerca de lo que es la contaminación espacial que está generando algunos conflictos entre la industria espacial y la comunidad astronómica y básicamente hay cada vez más satélites en órbita y el número va a crecer rapidísimo porque hay muchísimas constelaciones planificadas la más conocida es Starlink de SpaceX y yo creo que bueno como decía es uno de los grandes conflictos y creo que desde el industria espacial tenemos que reconocer este impacto y tenemos que trabajar para mitigarlo creo que hay que generar más conciencia sobre la contaminación espacial y sus efectos y quizás desarrollar nuevas tecnologías para reducir el brillo aparente de los satélites que esto es algo que se está hablando pero bueno hay que ver a qué se llega y hay que encontrar un balance entre lo positivo que tenemos en colaboración y quizás mitigar estos problemas que afectan a la astronomía observacional desde la Tierra y por supuesto para cerrarle una nota más positiva quería hablarles qué se viene en la astronomía desde el espacio órbita terrestre y más allá porque no me podía contener sobre los desarrollos que había entonces no me quería limitar a la órbita terrestre por ejemplo creo que este es el siguiente más conocido probablemente después del Hubble que es el telescopio espacial James Webb está planeado para el 2021 esperemos porque se viene posponiéndose mucho así que no pondría las manos en el fuego porque se lanza en el 2021 pero es un telescopio que viene entre comillas a reemplazar a Hubble no es que se busca reemplazar en el sentido de que se lanza el James Webb y deja de existir el Hubble pero sí cumplen funciones muy similares es un telescopio de luz visible infrarrojo cercano y ultravioleta y el espejo que tiene el James Webb es algo así como cuatro veces más grande que el Hubble así que nos va a permitir ver mucho más allá de lo que vemos con este otro telescopio y algunos menos conocidos como el WFIRST que está planeado para el 2025 también desde los Estados Unidos es un telescopio de luz visible y infrarrojo cercano y está planificado para hacer ciencia de energía oscura exoplanetas y un montón de aplicaciones más que no tienen nada que ver a lo que nosotros vemos quizás de Hubble o lo que vamos a ver del James Webb y por último uno que me vuelve la cabeza así que no quería dejar de mencionarlo a pesar de que no sea 100% de astronomía es la constelación LISA que es una constelación planificada por la Agencia Espacial Europea en el 2034 y va a ser un detector de ondas gravitacionales que complementa a LIGO y VIRGO en la detección de estos fenómenos pero desde el espacio lo que se espera que pueda llegar a detectar otro tipo de ondas gravitacionales quizás más débiles que las que se pueden detectar desde acá desde la Tierra y probablemente también desde otra perspectiva y para finalizar las futuras misiones argentinas que tenemos por un lado Sabia Mar esta es una misión que está planificada para el 2022 se está haciendo un conjunto con Brasil y va a estudiar los océanos y las costas este es el siguiente satélite que tiene la CONAE en el tintero ahora que ya se lanzó SAOCOMU 1A y 1B y por otro lado el satélite universitario esta es una imagen representativa es nuestra pero no sabemos todavía si el satélite va a ser realmente así estamos estudiando la misión y esperamos que se pueda lanzar para el 2022 o 2023 todavía no tenemos misión definida pero tenemos 5 misiones en estudio así que nada esperamos próximamente poder hablarles acerca de qué es lo que va a ser finalmente este satélite así que bueno muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengan estaré encantada de responderla bueno excelente Sonia excelente charla me estás escuchando ¿verdad? sí hermosa charla gracias me encantó la componente astronómica barra argentina hacia el final desde ya Argentina es un país con siempre digo ¿no? muy poquitos países en el mundo tienen la rica historia aeroespacial que tiene nuestro país y astronómica lo que fue el acto antes de tu charla marca la riquísima historia astronómica de nuestro país en particular con los telescopios que se vienen comparto plenamente lo que decís porque entre ELISA y el James Webb hay dos componentes en términos astronómicos que se vienen a futuro que nos tienen muy ansiosos a todos los astrónomos digo con el web no solamente vamos a estar detectando atmósferas de otros planetas sino ya según lo que dicen quienes están a cargo del web poder detectar las componentes químicas que contienen esas atmósferas en esos exoplanetas entonces no podemos dejar de imaginarnos en ese contexto a a la situación en la que comenzaríamos a encontrar vapor de agua carbono nitrógeno oxígeno todo lo que eso implica en la comunidad astronómica y después con Lisa ya con Ligo y Virgo se abrió una nueva ventana de observación en el espacio pero con Lisa esa ventana se ampliaría muchísimo y lo que podríamos llegar a aprender y a comprender del universo sería increíble realmente sí totalmente la verdad es que lo que se puede hacer desde el espacio para la comunidad astronómica es impresionante o sea y la verdad es que me encanta leer sobre nuevos telescopios y todo porque a mí lo que me sorprende es cómo es decir incluso trabajando en el ambiente pero cómo logran esos espejos perfectamente pulidos gigantes y pasarlos y llevarlos al espacio la verdad es que es una locura así que a mí me interesa tanto desde la parte técnica como después ver los resultados seguro seguro después antes de pasar ya tenés algunas preguntas en el chat desde ya antes de pasar a las preguntas me gustaría hacer un comentario porque realmente me impactó cuando mientras estábamos preparando el directo del lanzamiento del Salcom y te hicimos la entrevista por cierto a vos y a Marco Saktis estaba observando un documental de CONAE sobre lo que fue la preparación en particular del Salcom 1A que de alguna manera fue me animaría a decir igual o muy similar al Salcom 1B y una de las cosas que más me impactó y vos lo marcaste obviamente la charla si no se hace muy larga lo marcaste muy por arriba pero la cosa que me impactó fue cómo desde lo ingenieril los técnicos argentinos pudieron diseñar un sistema de rodillos inflables y deslizables para simular uno diría la gravedad cero de la entrada en órbita del satélite y el despliegue de las antenas en otras palabras con esos rodillos soportaban el peso de la antena pero con el peso exacto de la antena es decir ni menos cosa de que cayera la antena ni más cosa de que la levantara cosa de que la antena se pudiese desplegar de manera muy muy similar a como realmente ocurrió en órbita terrestre me impactó me impactó el diseño y la idea que se les ocurrió realmente maravilloso la verdad es impresionante porque encima es un sistema ultra delicado porque imagínate que está preparado para desplegarse en el espacio no está preparado para tolerar la gravedad terrestre entonces es un sistema que tiene que estar muy bien diseñado porque podés romper la antena y no querés romper esta antena sinceramente es un componente un instrumento que llevó muchísimo trabajo porque tiene que estar perfectamente plano cuando se despliega porque si no puede generar errores interferencias en las mediciones y la verdad es que es impresionante yo tuve la suerte de poder verlo en persona pero no verlo en funcionamiento así que no sé muy bien cómo es que funciona cuál es el mecanismo pero sí es impresionante y más si te imaginas cuáles son las dimensiones de la antena de SAOCOM que estás hablando de estás hablando de unos 3 metros por 10 metros 3 metros y medio de una parte más ancha y 10 metros de largo así que es un mecanismo muy muy grande impresionante sí sí la verdad que me impactó y ver las fotos del SAOCOM desplegado con la antena realmente es tremendo bueno te leo algunas preguntas de nuestros yo digo oyentes en realidad son oyentes y son más que oyentes por la transmisión en sí bueno la gente que nos acompaña en el chat ya te digo la primera estaba por aquí aquí de Jazmín si si no tengo aeroespacial ni aeronáutica que puedo seguir bueno tengo una manera lo contaste ¿qué puedo seguir para insertarme al mundo aeroespacial tanto en Argentina en Conay como fuera del país? bueno yo creo que primero que nada depende mucho de lo que te guste porque la realidad es que tampoco es cuestión de seguir una carrera que no te gusta donde va a durar que duran al menos 5 años general 6, 7 quizás hasta 8 si por ahí te atrasaste con alguna materia no está bueno estudiar durante tantos años algo que no te gusta pero de las opciones que hay creo que electrónica o informática electrónica es la más donde más trabajas con el satélite en sí electrónica es una de las más solicitadas en la industria espacial y mecánica no se queda atrás porque mecánica toca todo lo que es el tema estructural y todo lo que es el tema de mecanismos lo que hablábamos recién de SAOCOM del despliegue de la antena está hecho entre mecánicos y electrónicos así que son dos carreras para considerar y después si te interesa más quizás la parte de las operaciones y de de la logística y todo eso industrial no es una mala una mala opción y por supuesto bueno informática cubre todo así que informática también puede entrar en el en la ecuación seguro bueno le podemos decir la podemos invitar a Jazmín a que venga a la Universidad Nacional de Alberta que tenemos todas esas carreras totalmente totalmente y tenemos muchas sí y tenemos muchas muchos proyectos en la parte espacial así que siempre vamos a tener algo como para que eso es lo bueno salir con un poco de experiencia profesional en el área claro justamente me das pie para hacer un breve comentario que más allá de que Argentina tiene una rica historia aeroespacial gran parte de esa historia está en función de nuestra Universidad Nacional de la Plata en la facultad que vos estudiaste en la facultad de Ingeniería así que realmente es muy interesante en ese sentido las puertas que abre nuestra universidad con esa componente práctica que vos decís con el CTA con GEMA de hecho te iba a hacer un comentario que de los satélites que yo mencioné al principio de todo el único en el que la Universidad de la Plata no participó y nada más que no participó en 100% participó muy poquito es en el SAC-C entonces tanto del SAC-A al SAC-D y SAC-COM participaron prácticamente todos los satélites bueno y ahora con el primer proyecto de satélite universitario exacto sí esperemos que sea el primero y no el único no seguro seguro soy optimista o quiero serlo creo que la rueda está comenzando a girar y generamos estamos generando muchos recursos humanos ojo es un país que es muy ciclotímico somos una sociedad muy ciclotímica tenemos un movimiento pendular continuo nuestra historia está marcada por proyectos espectaculares que han dado resultados y que nosotros mismos hemos dado de baja porque uno podría decir los dio de baja un gobierno el gobierno es quien nos representa y nosotros como sociedad avalamos a esos gobiernos entonces si no vamos a caer en la dicotomía de al menos es mi pensamiento que los gobernantes son una casta aparte o son extraterrestres y la asociamos por otro lado yo creo que no es así entonces me parece que en ese sentido intentar no cometer los mismos errores que hemos cometido en otros momentos y que esto comience a crecer cada vez más sobre todo para darle más cabida a los jóvenes y podamos desarrollar nuestro país de una vez por todas te pregunto Leonardo ¿hay mucha diferencia de tecnología entre un satélite terrestre y una sonda que se envía a orbitar por ejemplo otro cuerpo celeste? y en realidad es una doble pregunta si hay algún proyecto argentino para enviar una sonda a otro cuerpo del sistema solar bien pregunta excelente yo cuando estaba armando esta presentación tuve la duda de si incluirlo o no y llegué a la conclusión de que bueno no se me extendía demasiado así que no lo quise incluir pero es una pregunta muy buena digamos que en principio en la parte más básica digamos de lo que yo llamo la arquitectura lo que los componentes básicos y qué sistemas va a tener no cambia demasiado ahora qué técnicas y qué métodos y qué capacidades tiene el satélite ahí sí va a tener una diferencia importante más que nada porque las comunicaciones por ejemplo están limitadas a lo que nos permita las comunicaciones en espacio profundo que están mejorando pero son muy 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 inferiores a lo que podemos lograr en órbitas terrestres por lo que la cantidad de datos que pueden generar es mucho menor a lo que uno podría generar en un satélite de observación terrestre por ejemplo y después hay que tener en cuenta que cuanto más te alejas del sol menos energía producen tus paneles solares y por eso vemos satélites y sondas con energía nuclear no es una decisión arbitraria es una cuestión de ingeniería y después por supuesto bueno toda la problemática toda la problemática térmica que como yo decía acá quizás estamos un poquito cubiertos porque tenemos el calorcito de la tierra pero en espacios profundos no lo tenemos y se alcanzan temperaturas muy muy bajas por lo que bueno hay que encontrar formas de controlarlo así que las tecnologías en sí no es que sean tan distintas pero hay problemáticas distintas que hay que cubrir una pregunta relacionada con esto último que marcaste que también la hace Leonardo en cuanto a las muy bajas temperaturas que hay en órbita terrestre por ejemplo que son los satélites a los que te referís ¿es viable aprovechar esa baja temperatura para emplear materiales superconductores en alguna parte del satélite? Es muy probable es muy probable no conozco misiones que lo hagan puede haber puede haber y yo no lo sé pero es muy probable que se pueda aprovechar de hecho hay muchas misiones que son de observación ya sea terrestre o astronómica que aprovechan esas temperaturas bajas para enfriar de forma casi criogénica los detectores con muchísima menos energía que quizás lo que necesitarías en la tierra quizás menos 120 menos 150 grados para lograr mediciones mucho más precisas con los detectores así que no veo por qué no se podrían aprovechar superconductores Bien bueno vamos con las últimas preguntas tenés varias charla muy interesante por cierto a la gente le gusta mucho en cuanto a los componentes que utiliza un satélite por ejemplo en los que vos has trabajado se obtienen todos en Argentina se fabrican aquí se obtienen algunas componentes en el exterior ¿cómo es esa situación? Bien hay un poco una mezcla entre lo que se consiga lo que conviene lo que se piensa a largo plazo así que en realidad es un poco y un poco muchos de los componentes se fabrican acá muchos se obtienen afuera y no hay que pensarlo de forma de bueno esto lo adquirimos afuera porque no tenemos capacidad de hacerlo no necesariamente es así lo que hay que pensar es que si es un componente que vas a usar por única vez en un satélite no vas a poner toda una planta de producción para fabricar un componente que quizás vos no tenés acá lo importante es se adquirió afuera pero se testeó se integró y se diseñó por así decirlo en la Argentina porque obviamente el componente por sí solo no va a funcionar entonces hay que hacer todo un diseño detrás y el diseño es lo que te da capacidades así que sí bueno es un poco y un poco y tiene que ver con esto con la conveniencia de cuál te conviene fabricar y cuál te conviene adquirir a mí esa pregunta me parece que tiene mucho peso que es muy importante y tu respuesta en particular es una opinión muy personal la que voy a dar porque en el desarrollo satelital argentino muchas componentes se han desarrollado aquí en nuestro país aparte de desarrollar toda la infraestructura por ejemplo en cuanto a cámaras para simular las condiciones del espacio exterior antes en la era de los 90 íbamos a llevar los SAC a Brasil para probarlos en cámaras brasileras ahora los probamos acá y por qué hago hincapié en esto porque lamentablemente más de un comunicador social de mucho peso de mucho peso a nivel nacional en su momento cuando se lanzaron los ARSAT hizo referencia a que era todo comprado afuera y que en realidad lo que se hizo aquí en Argentina era ensamblar esos satélites con toda la importancia que tienen los satélites geoestacionarios de comunicaciones cosa que a mí me llevó a expresar en las redes sociales que raro entonces que no todos los países tienen satélites geoestacionarios porque se compraría absolutamente todo en algún proveedor y se ensamblaría en el país por eso remarco la importancia de esa pregunta de nuestro espectador y tu respuesta ¿sí? ¿se tiene ya definido algunas funciones que podría llegar a cumplir el satélite de la Universidad Nacional de La Plata en el cual vos sos coordinadora ¿no? estás como coordinadora sí, sí, sí soy coordinadora del área técnica del proyecto en sí así que sí, sí estoy como coordinadora y tenemos algunas misiones ya bajo evaluación tenemos cinco distintas desde áreas tan variadas como clima espacial observación terrestre de la atmósfera de demostración tecnológica tenemos un montón de áreas de hecho hay una que estamos evaluando también de astronomía así que tenemos también por esta área pero no tenemos todavía definido cuál es la misión final y tampoco puedo decir demasiado porque estamos en plena etapa de evaluaciones entonces sería un poco injusto por ahí para los porque se presentaron proyectos estamos nosotros llamamos a convocatoria hace ya un par de meses en agosto se cerró y nos llegaron un montón de propuestas desde muchísimas áreas lo cual filtramos a cinco misiones y un par de desarrollos particulares que también nos interesan de otros objetivos y bueno ahora toca el difícil trabajo de elegir uno uno para continuar y los demás probablemente continuemos en colaboración con los investigadores porque nos interesa tener otras misiones para futuros satélites así que probablemente veamos satélites muy variados genial bueno sí me parece me parece que eso es lo importante ¿no? el poder tener vos fijate sos una muy jovencita ingeniera y ya con experiencia y ya a cargo de un proyecto de este calibre esto lo que marca es todo el futuro que tenemos en desarrollo satelital argentino vos sos un claro ejemplo de ello sobre todo incursionando por el lado de las universidades y me parecería muy fructífero que cada vez se articule más lo universitario como componente estatal con lo privado ¿sí? y me parece que sería un círculo absolutamente virtuoso a ver no estoy diciendo nada original es lo que han hecho las grandes naciones para desarrollarse así que bueno como te lo dije en la entrevista ya sé cómo pasa el tiempo ya sé unos meses es un orgullo como miembro de la universidad que bueno que tengamos gente como vos joven que nos ha dejado representados muy bien afuera y que esté a cargo de estos proyectos así que muchísimas gracias por la charla y toda la polenta para adelante ¿sí? para seguir para hacer que lo que podemos brindar de la universidad siga creciendo ¿sí? muchas gracias por la invitación y por tus palabras y para mí es un gusto bueno gracias Sonia bueno muchas gracias y nos vemos gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde tan especial ¿sí? conmemorando o celebrando el el día de la astronomía argentina que va a ocurrir justamente mañana sábado 24 de octubre en conmemoración de lo que fue la fundación el 24 de octubre de 1871 del observatorio astronómico de Córdoba así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos como siempre y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas chau y como siempre decimos cuídense mucho i y que se ITCH y que Gracias.